¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y nada, acabo de llegar de las prácticas, amigos y amigas Y la verdad que ha sido un primer día de prácticas Muy interesante, o sea, me ha gustado mucho, sinceramente Y estoy muy contento, he salido bastante contento, la verdad Mejor, mucho mejor de lo que yo me pensaba, obviamente Iba con cero expectativas de absolutamente nada Y creo que es lo mejor para algunas cosas, algunas ocasiones como esta Y la verdad que, o sea, muy bien, salgo contento Pero bueno, eso es lo de menos, eso por cierto lo estaremos comentando en Twitch Porque cuando estéis viendo este directo, muy probablemente Haga un directo en Twitch, no sé cuánto tiempo, de 2-3 horas aproximadamente Me apetece hablar con vosotros, me apetece jugar a Rainbow Six Así que cuando estéis viendo este vídeo, que se acaba de publicar Muy probablemente esté en directo en Twitch, ¿vale? Así que todo el mundo que se quiera pasar a saludar, pues que se pase Porque estaremos por ahí jugando Básicamente, amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla Esto es oficial, esto es algo que se ha hecho oficial Hace cuestión de 30 minutos, 40 minutos, cuando estoy grabando esto Y se ha hecho oficial, amigos y amigas De que Spoilt, como ya sabéis, dejaba Koi O lo echaban de Koi Yo creo que más, por ese lado ahora, daré mi opinión Lo dejaba él Y en este caso se va a M8-0 O sea, este equipo lo ha hecho oficial hoy Lo ha hecho oficial hoy O sea, Spoilt pasa a formar parte del equipo de M8-0 Que quiero preguntaros si realmente lo conocéis alguno O sea, me gustaría saber si alguien abajo en los comentarios Es capaz, en este caso, de decirme Si son buenos o no Esta gente de M8-0 en R6 O sin más La verdad, también se ha llevado a un chaval de Astralis Que nos ganó De hecho, creo que fue incluso el último chaval Que se quedó en uno para uno Contra Lyon En esa partida que perdimos en el mapa de... Y que nos dejó fuera, obviamente En el mapa de fronteras, si mal no recuerdo Donde nos quedamos 1-1, Iconic, aquí lo vemos Y nada, se han llevado estos dos jugadores Tanto a Spoilt como a Iconic La verdad Es interesante como un equipo tan poco conocido Entre comillas, o eso creo yo Es capaz de llevarse a, yo creo, uno de los mejores jugadores del mundo A día de hoy De Hero 6 Hablando de manera o forma profesional O sea, es increíble Cuando se filtró que Spoilt Podía existir la posibilidad de que dejase Koi La verdad me sorprendió bastante Y sinceramente no me lo esperaba O sea, Spoilt, perdón Había sido el mejor jugador de Koi En este sitio invitacional Con diferencia También estaba Crane También estaba... ¿Cómo se llama el chico este? Pick o Speak o algo así Se habían sacado la polla Esos tres jugadores Y la verdad que habían jugado bastante bien ellos tres Pero no me lo esperaba O sea, Spoilt Sé que es cierto que era el único que no me esperaba Hace unos cuantos... Bueno, el 6 de marzo Estamos ya, pues eso A 15 O sea, ya han pasado bastantes días De este anuncio de Koi Donde anunciaban que en este caso Se despedían de Kanto, Spoilt y Mepei Que es en este caso O era en este caso el coach de Koi Y bueno, los han echado O sea, los han echado O lo que yo creo que le habrá pasado a Spoilt Es que sin más Ha recibido una oferta muy top de este equipo Y la ha acertado Quiero decir La gran mayoría de gente la hubiese cogido O sea, le habrán pagado una pasta Y el chaval, pues obviamente es joven Y habrá dicho Oye, mira, me voy a jugar a este equipo Que aunque juegue con gente que ni conozca O sea, o lo que sea Pues oye Este equipo es el PSG Se ha montado un equipo de la hostia Ha puesto la pasta Pues vámonos aquí O sea, la gran mayoría de todos Haríamos Haríamos lo mismo, ¿no? Muy probablemente Así que nada Simplemente lo quería comentar La verdad Dejadme aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Al final Lo de Kanto sí que es cierto Que me lo podía esperar Aparte ya se había filtrado Que incluso antes de que terminase Este Sitchinvitation al Kanto Ya le habían dado la noticia De que estaba fuera del equipo Aunque creo que eso Luego lo desmintió Lyon No lo sé Y luego lo MP Pues tampoco me lo esperaba O sea Bueno, al final Se han hecho limpieza Tengo que decir Que Koy ya ha fichado A los dos jugadores De R6 Que les faltaban Y bueno A los tres en este caso Supongo que también Habrán fichado un Koach y tal Supongo que También lo habrán fichado Y hayan Repuesto A estos tres jugadores De hecho Ya están compitiendo O sea Ya están compitiendo en R6 No sé en qué competición Porque la verdad Que estoy un poco desconectado Pero sí que es cierto Que ya están compitiendo Ya están jugando Y de hecho Los dos partidos Que llevan jugados Con esta plantilla De en este caso Los jugadores que ya estaban Más los dos Que han llegado Pues la verdad Creo que llevan jugados Dos partidos Y los dos los han perdido Así que pues oye No tengo mucha idea No tengo mucha idea De cómo está Koy A día de hoy Enero 6 La verdad No sé ni en qué competición Están jugando Ni qué están jugando Pero sí que es cierto Que he visto por Twitch y tal De que hace ya unos cuantos días Llevan compitiendo en R6 Han empezado una competición Y de momento Los dos partidos Creo que llevan Los dos que los han perdido Así que pues eso La verdad No tengo ni idea Gente Dejadme abajo en los comentarios Opiniones Qué pensáis Qué opináis Que Spoyt Se haya ido A M8-0 Un equipo que Sinceramente No conocía Así que nada Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Y muy probablemente Cuando estéis viendo este vídeo Como digo Estamos en directo En Twitch Así que pásate a saludar Y nos vemos por ahí